¡Bienvenidos al Baratillo Mágico de Saray! Con ustedes, Sarito, el mago de los precios bajos y su bella asistente. Con su magia, hace rendir la platita. Conviente todo lo que toca en dinerito. ¡Y sabe cómo bajar los precios! Vengan al Baratillo Mágico de Saray, donde bajamos los precios para que ahorres. Vajilla de 20 piosas, $6.99. Mesa de centro, $24.99. Anokel, $14.99. Licuadora, $7.99. Lámpara, $3.49. Y un descuento en zapatería hasta el 70%. En el Baratillo Mágico de Saray, ¡siempre ahorras!